Hinchas de Junior que apoyaban a Bucaramanga, felicitaciones a Bucaramanga por conseguir su primera estrella y ser campeón del fútbol colombiano, van rumbo a la Copa Libertadores, aquí les dejo el video que les dio el primer campeonato al Bucaramanga, espero que lo compartan, nos vemos en otro video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!